Tuve una recaída en diciembre, bastante fea, y él me comenta sobre esto. Y gracias entonces a esa recaída, o por desgracia, esa recaída es que yo me entero que va a salir del cobre el 15 de enero. Y yo he sufrido y he violado bastante, porque sé que lo que él está haciendo es una hazaña, porque ella está mayor, está mayor y mi padre está enfermo, ¿me entiendes? Está enfermo y lo que está haciendo es una tremenda hazaña. Antes que él regrese, yo voy para allá a verlo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo le voy a hacer ahí a lanzarlo? Decirle gracias, gracias por lo que hizo. Gracias por lo que hizo, normalmente. Porque lo que hizo es algo inconcebible. Eso se alaéce millones de veces. Eso se dice y no se cree. No se cree. Y entonces, a lanzarlo, decirle que lo quiero mucho, que es mi héroe, mi gran héroe. Y lo que pueda pasar, no sé decirte porque no sé qué pasa. Pero lo primero es, a lanzarlo. Sí. Y decirle que lo amo. Que lo amo mucho, mucho, mucho. Mucho. Y ojalá dure 150 años. Ojalá que su vida sea infinita. Que la Virgen lo logre a mí. Con que su vida sea infinita. Ojalá. Ojalá. Para que nunca me falte. Ojalá.